Muchas gracias por comentar su Telemundo de Línea, les de la Crisotelo con sus noticias locales más destacadas del día. Empezamos con la actualización del caso de homicidio de Luke Switzer hoy el tercer día de su juicio. Un hombre que trabajó con Switzer en la compañía de aseguranza Blue Crush Blue Shield dio su testimonio esta mañana. En su testimonio él dijo que Switzer y Nebo tenían problemas entre ellos y que no le había hecho comentarios ofensivos y despectivos sobre el hijo de Switzer, que tenía una necesidad de desarrollo. El compañero de trabajo también dijo que Switzer llegó al trabajo el 12 de diciembre de 2016. Este fue el día de la muerte de Nebo, pero dijo que no llegó al trabajo hasta el mediodía y solamente se quedó para hablar a su patrón y luego se fue. Él continuó diciendo que Switzer trabajó el siguiente día, pero fue la última vez que lo vio en el trabajo. Y Switzer fue el acusado de matar al gerente de Tom Nebo en su casa en el sur de Ablin, en el diciembre de 2016. Sus reunidos eran suegos. Y durante el verano en el Big Country hemos reportado varios crímenes juveniles, especialmente aquí en la ciudad clave, incluyendo la ganga de las patinetas o jóvenes volando por las carreteras. El jefe de la justicia juvenil del condado Taylor, Alison Stafford, confirmó que ha habido un aumento en el crimen juvenil. Ese aumento no necesariamente en el número de crímenes, sino en la severidad de esos crímenes. Stafford dice que notó ese aumento desde un año en la pandemia de COVID-19. El aumento en casos incluye crímenes severos como asaltos, asaltos sexuales y los robos también incrementando entre los jóvenes. Él dice que este aumento podría ser debido al aislamiento y el retraso del desarrollo social que muchos niños enfrentaron durante la pandemia. Nosotros enfrentamos problemas de dotación de personal. Enfrentamos contra delincuentes que perturban contra miembros de nuestra comunidad y comiten delitos contra propiedades y no tienen el apoyo de su familia que puede crear un ambiente de recuperación. Eso puede ser algo peligroso, como dice Alison. Los programas de dotación personal al nivel del estado en el sistema estatal de justicia juvenil también ha impactado hacia el proceso de la toma local. Debido a eso, han visto más casos severos de lo que normalmente se anticipa, que podría terminar con el centro de atención completamente lleno. El Consejo Municipal de la Ciudad de Ablin esta mañana aprobó un nuevo desarrollo de viviendas en el sureste de Ablin. Eso les permite a los desarrolladores construir nuevas casas de una familia en lotes más pequeños de lo que la ciudad normalmente permite. El nuevo vecindario será cerca de la intersección de la catarral Lakeside y Maple. El Concilio Municipal votó para aprobar este desarrollo con la condición de que el desarrollador construya una cerca para negar la entrada de la carretera Lakeside Drive. La ordenanza de zonificación de la ciudad anteriormente no más permitía nuevas casas de 6.000 pies cuadrados, pero las nuevas casas en el desarrollo están en lotes de 5.000 pies cuadrados a lo más compacto. Bueno familia, gracias por compartir su tiempo con nosotros. Recuerden que el signo es el cierre completo de lunes a viernes y que pasen muy buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!